Así es Vivi, gracias, gracias por venir. Bueno, de paso le quiero saludar a todas las colegas que realmente estamos bendecidas, nuestras manos que sigan bendecidas, porque siempre tenemos trabajo, gracias a Dios. Bueno, es un año típico este año, que siempre estamos preparando la fiesta, para esta época ya tenemos todo, así que bueno, lo vamos a pasar tranquilo y bueno, le deseo bendiciones a todos, a todos, a todos y que pronto termine esto y que volvamos a la normalidad. Pero hagamos un poquito de historia, Elsa, ¿cuántos años de peluquería? Uy, bueno, ya no quiere decir más, pero son más de 40 años, más, más. Más de 40 años trabajando aquí. Sí, más de 40 años, sí, sí, sí. Bueno, y conservando prácticamente casi todos los clientes también, ¿no? Siempre, siempre. Tengo esos clientes de años que siempre, ¿viste? Ahora con la pandemia, el tema de la pandemia, me llaman a la casa, trabajo en mi casa también, estoy trabajando en mi casa. Así que, bueno, seguimos así. Ajá, peluquería Géminis, como siempre imponiendo, y bueno, así como vos, Lucila Perrones, Elsa Paredes, y varios nombres que también conocemos, ¿no? Sí, Lucy Perrones, que volví otra vez al rubro de ella, que es lo que más le gusta. Hace un rato hablamos, la verdad que es una, aparte de ser mi amiga de años que nos conocemos, bueno, nos saludamos y en algún momento nos vamos a encontrar, como le dije. Y no me quiero olvidar de todas las colegas, porque son muchas, muchas, muchas. Aparte, se parte de la CEPAI también, ¿no? Sí, también, también. Estoy, sí, sí. Está Ernesto Benítez, como siempre, presidente, la que le habla, la vicepresidenta. Así que, bueno, le deseo bendiciones a todos y que continuemos trabajando. Eso es lo que queremos, seguir trabajando, colaborando con la gente que nos necesita siempre.